Hey, bienvenidos a la CryptoUni. Antes que nada, recuerden por favor suscribirse, darle like y compartir a este video para que tengamos más suscriptores y vaya creciendo poco a poco la comunidad. Algo importante, que nada de lo expresado en este video es asesoría financiera. El contenido tiene únicamente fines educativos. Hagan su propia investigación antes de invertir en criptomonedas y obviamente es un asset class con riesgos. Entonces, para que después no digan, no, que Javier dijo. Entonces, hagan su investigación y su research antes de tomar cualquier decisión. Psicología y cripto. Se podrían preguntar, pero ¿qué es lo que va a hablar este de psicología si es un tema de inversión en criptomonedas? Pues es muy importante. Justo ayer me llamaba un familiar cuando Bitcoin bajó considerablemente de ayer, qué sé yo, 46, 47, alrededor de 42. Me llamó y me dijo, ¿qué es lo que está pasando con Bitcoin? ¿Cuál es la aplicación? ¿Por qué? Esto es una locura. Él tiene como una semana en cripto. Y yo le dije, bueno, mañana yo te mando el video. ¿Qué piensas hacer? Porque justamente estaba preparando el contenido de este tema que fue de un podcast que había participado con Black Cloud del podcast Eat, Sleep, Crypto and Repeat. Voy a poner el link en la descripción por si lo quieren escuchar, que tratamos sobre este mismo tema. Pero es muy importante porque invertir en criptomonedas puede generar un poco de ansiedad, puede incertidumbre, sobre todo si por error invierte más de lo que deberías y no tomas decisiones adecuadas. Entonces aquí un poco de, vamos a tratar diferentes temas. Primero por el famoso FOMO, que viene del inglés Fear of Missing Out, que es cuando ves a alguien hablando de una criptoma. No, yo creo que tal cripto va a subir o yo creo que tal proyecto promete y tú no tienes. Entonces tú dices, mire, que yo tengo que comprar eso porque va a subir. Tal vez lo que yo tengo no suba de esa manera. Entonces tiene que calmarte, estudiar, saber dónde tú invertiste, si son proyectos de calidad que te dan cierta paz, saber si son cosas que si viene un bear market hoy, tú puedes aguantar dos, tres años con estas criptomonedas y esperas retornos positivos luego de ese periodo de la baja. Pero nunca es bueno invertir por FOMO de, ah, fulano, porque si eso vas a diversificar demasiado tu portafolio o vas a invertir en cosas que ni siquiera has investigado. Entonces siempre hagan su propia investigación. Por ejemplo, esta semana que quería poner este ejemplo de un video de BitBoy Crypto. Me gusta su canal, no es criticándolo. Es uno de los youtubers más famosos. Pero este video podría causar FOMO en Osmo, un proyecto, por ejemplo, que hemos mencionado mucho aquí en el canal y en la comunidad de Blockchain RD, desde que costaba menos de dos dólares. Ayer fue la primera vez, perdón, el 4 de enero fue la primera vez que lo mencionan en su contenido. Y cuando el precio estaba prácticamente en all time high, alrededor de ocho dólares. Entonces cuando salió en junio, julio, agosto, llegó a costar un dólar punto treinta, si no me equivoco. Y ya la comunidad aquí dominicana de Blockchain RD conocí el proyecto y algunos invertimos, otros no. Pero no quiero decir que los dominicanos, los grupitos son los mejores que los youtubers más famosos. Pero que si uno hace su investigación, se rodea de personas que están en esto de verdad, que no están buscando el próximo Chiba o el próximo Dodge, tú puedes encontrar esos proyectos antes de que salga en el video del youtuber más famoso y le llegue a millones de personas. Entonces sí, ahora yo feliz de que llegue ese FOMO y compre todo el mundo y sube el precio de lo que yo ya tengo. Pero no es siempre, no es la mejor estrategia esperar que tú ver ese video, ah, pues déjame comprar. Tal vez te salga bien, por ejemplo, el mismo Osmo tiene proyección a seguir creciendo. No es como que tú estás comprando una criptomoneda que está en el top five del market cap, o sea, a Osmo le queda por seguir creciendo. Pero solo quería resaltar ese ejemplo de que no siempre es bueno llevarse del FOMO y hay otras maneras de conocer proyectos de calidad que Twitter o noticias. Hablando de noticias, Fear, Uncertainty and Doubt. Por eso se resumen FOD, que son esas noticias a veces son ciertas, pero si ven ayer, por ejemplo, cayó el precio de Bitcoin. De una vez estaban diciendo que fue por la minuta de la Reserva Federal, pero eso no fue una decisión nueva, fue algo que ya se sabía desde diciembre. También que se cayó el Internet en Kazajstán, que los mineros comienzan a salir noticias para que vaya apegada a la narrativa o al precio y la gente se asusta y venda. Digo, no siempre esas noticias son mentiras. Puede que, bueno, si se arma la tercera guerra mundial y en periódicos sale que hay una tercera guerra mundial, pues es verdad que hay una guerra y es verdad que va a impactar el precio. Pero hay que tener buen ojo, ver de dónde te llevas, ver a quiénes sigues en Twitter, qué noticias te lleva, de qué sitios te llevas las noticias, dónde las consumes, qué periódicos son medio amarillistas. Entonces tiene que saber filtrar y saber en qué momento también desconectarte y no estar viendo 24 o 7 de las noticias. Muchas veces solo al mercado hay que darle, como le decía a mi familiar ayer, bienvenido a Cripto. Ese es el mercado, es volátil. Y bueno, hablando de la volatilidad, vamos a tocarlo más adelante, pero a veces no hay una explicación que la vayas a ver en el periódico. Es el mercado, es joven y esta volatilidad que nos quejamos cuando baja como ayer, pero cuando sube nadie se está quejando. Entonces, hablando de volatilidad y emociones, cuando empezamos muchas veces tenemos esta ansiedad de que el precio bajó. Ahora mi portafolio es un 20%, un 10%, un 60, 70% como pasó en mayo del 2021 en muchos casos. Y te genera estrés, claro, nadie quiere perder dinero. O sea, bueno, todavía no es pérdida porque no has vendido, pero ver ese numerito en rojo no causa nada de gracia. Pero es momento de desconectarte un poco, aprender de Cripto, aprender de otra cosa, ver menos los chats que tienes. Y pensar si tú estás a largo plazo, si Bitcoin cayó de precio y tus mayores criptomonedas también. Si tú no estás pensando vender los próximos tres días, próxima semana, próximo mes, pues eso no te impacta tanto. Porque si tú elegiste bien, invertiste en un proyecto de calidad en semanas, meses, en el peor de lo caso años. Pero puede pasar, tu portafolio va a estar en verde de nuevo y por mucho. Entonces es cuestión de dar dos pasos atrás y zoom out y ver la big picture. Seguimos con ledger y staking, que ayudan un poco a la psicología de tener esa seguridad. Si tienes tus criptomonedas en un ledger, no estás atento a que me robaron el celular, se me van a robar mis criptomonedas. Además, también en cuanto a la volatilidad y tomar decisiones, el staking te ayuda porque digamos que tú tienes la mala maña de vender muy rápido. Que si compraste Atom en nueve, subí a doce, lo vendiste porque ya te ganaste tres dólares por Atom. Pero Atom hoy vale 37 por ahí y sabes que dejaste de ganarte mucho dinero. Entonces, una estrategia, si tú sabes que fallas ahí, digamos que tienes 50 Atoms, tú puedes poner 15 Atoms en staking. El on-staking de Atom dura 21 días, entonces tú sabes que por 21 días no vas a poder vender. Entonces tienes ese control obligatorio de toma de decisiones. Tal vez no lo hagas con todo, tienes que tener cierta liquidez, pero tener ese extra paso de staking te puede ayudar a educarte a ti mismo en la toma de decisiones. Entonces, seguimos con el confirmation bias, esto es muy importante, esto lo he conseguido en una página de internet sobre psicología. Tenemos aquí por un lado hechos objetivos, del otro lado lo que confirma tus creencias y en medio lo que ves. Sí, lo que ves hay hechos objetivos y que confirman tus creencias, pero cuando tú solo buscas lo que quieres. En español se llama sesgo de confirmación. Es que si yo estoy bullish o yo quiero que Bitcoin llegue a 100 mil, yo pongo en Google Bitcoin to 100K. O si yo estoy bearish y creo que va a bajar, pongo en Google colapso del mercado. O solo sigo cuentas que alimentan lo que yo quiero ver. O si veo a alguien que dice algo contrario a lo que yo pienso, pues lo descarto. Digo, este te equivocaba porque eso va a pasar, no va a pasar. Y así, así mismo con noticias de la economía, de política en general. Esto es, confirmation bias es muy importante tenerlo en cuenta en todo en la vida. Porque pasa en noticias, en deportes, en lo que sea, que tú te nublas porque estás viendo cosas que no quieres ver. Ya sea consciente o inconscientemente, lo tapas y eso hace que tomes peores decisiones. Entonces es bueno luchar contra ese mismo sesgo. Ver cosas que son contrario a lo que tú piensas y tomar y dejar. De todo se puede tomar y dejar. Entonces es muy importante saber si no te estás alimentando tú mismo. Ah, yo quiero que pase tal cosa. Puedes buscar noticias, mira, buscáis 10 artículos y los 10 decían lo mismo. Claro, pero tú buscate que lo dijera lo mismo porque cuando te salió el que decía otra cosa, lo descartaste. Entonces siempre es muy importante en todo en la vida tener eso muy presente. Algo muy malo y peligroso es compararse con otros. Cuando uno empieza en criptomonedas, yo a veces le digo a la gente, no es consejo financiero como dije al principio, pero oye, compra Bitcoin, compra Bitcoin en lo que vas aprendiendo. Aunque ya hemos hablado, tal vez los retornos no sean tan altos como un altcoin o no tenga staking, pero compra Bitcoin en lo que va aprendiendo. Entonces tal vez esa persona va aprendiendo y estudiando y se mete en un chat y ve que gente habla de VeChain, de Silica, de Atom, de Osmo, de VPN y dice, mira, pero voy a vender lo que tenga Bitcoin para dividirlo entre eso, pero tú no sabes si esa persona tiene 2, 3, 4, 5, 6 años en cripto con un portafolio 100, 10 veces mayor que el tuyo, que ya construyó una base que dice, ok, tengo un portafolio de tantos miles de dólares, tantos miles de pesos, pues puedo tomar una parte de estos holdings, de estas criptos que son medio estables. Digamos, ah, déjame vender un poco de Bitcoin y lo reparto, déjame ver lo que tengo en stablecoin y lo vendo y compro tal cosa. Pero no te compares, si tú acabas de entrar y pusiste 200 dólares en Bitcoin, no dividas eso en 45 criptos diferentes, porque no es la manera correcta de hacerlo, como hemos visto en otros videos. O sea, no te compares con otros, no andes preguntando cuánto tienen invertido, porque no es, bueno, a nadie en la calle tú le andas preguntando cuánto tiene ahorrado, cuánto tiene el banco, es lo mismo que tú preguntarle, ah, cuánto tú tienes de cada cosa. Entonces, pero no te compares con otras personas para que no fracases. Otra cosa en cuanto a que afecta la psicología es los chats de Telegram. La mayoría de las personas que están en cripto saben que Telegram es una herramienta para hacer comunidades con diferentes personas, diferentes grupos de personas que muchas veces comparten la misma visión que tú. Pero asimismo puede toparte con grupos que no comparten la misma visión que tú, o sencillamente operan de otra manera, tienen otro mindset, ya sea más a corto plazo, o hay 700 personas y no paran de hablar. Entonces, tienes que revisar si esos chats te aportan o te restan. Si en ese chat nada más hablan disparate, o dicen, nos vamos para el suelo, nos vamos a, el mercado se fue a la M, cuando tal vez no sea así, o si por el contrario siempre están súper positivos y se hacen de la vista gorda o ante cualquier cosa del mercado, tienes que ver cómo te está afectando eso. Entonces, bueno, limitar. El tiempo es limitado, la energía es limitada. Uno no tiene tiempo para estar en todos los grupos, hablar en todos los grupos, ni leerlos todos. Entonces, sé selectivo a lo que le dedicas tu tiempo. Ya por último, algunos tips o cosas que lo puedan ayudar. Estos dos libros son de Psychology of Money y Trading in the Zone. Dice Trading in the Zone, pero como mencioné en otro video, aplica para investing. Son libros muy buenos sobre cómo manejar el dinero, cómo manejar las emociones en inversiones. Son dos joyas. Pueden comenzar por Psychology of Money, pero realmente le pueden dar a los dos indistintamente. Otra cosa que ayuda mucho, que comencé a hacer con la pandemia, que nada que ver con cripto, fue dormir con el celular fuera de la habitación. Así no estoy revisando precio, el portafolio. Y en la casa tenemos un teléfono de los viejos, con cable, teléfonos normales. Y como cinco personas tienen ese número, por si pasa una emergencia. Pero yo no veo mi celular desde que me voy al cuarto hasta que me levanto al otro día. Eso me da cierta paz, sobre todo en días de volatilidad. También jugar con las notificaciones. Yo no tengo notificaciones en casi nada. En chats que sí le doy cierta importancia, por si los reviso. Sí tengo las notificaciones, pero algunos chats que no, pues los archivo. Y lo veo cada par de días, ni lo veo. Y si veo que me restan, como mencionaba, pues me salgo. ¿Para qué estoy ahí? Entonces, así mismo con las notificaciones, con otras aplicaciones. Twitter no te tiene que avisar cada vez que alguien sube algo. Entonces, ni Instagram. O sea, revisa qué te está diciendo tu celular. Y si te suma cada vez que te vibra y te dice, ah, fulanito subió algo. Entonces, sé selectivo con tus notificaciones. Y por último, un video que voy a poner el link en la descripción que me mandó Beto, que trata, no exactamente psicología y cripto, pero sobre mindset para ser exitoso. Es un muy buen canal. Síganla, Crypto Casey. Y ya, eso es todo por hoy. Nos vemos el lunes con qué es lo que con el mercado. A ver qué sorpresitas nos tienen de aquí a allá. Ya yo ni voy a decir que, ya yo ni sé qué decir. Así que nada, solo tengo que esperar. Gracias. Gracias.